Como medida preventiva y ante los disturbios violentos del pasado sábado en la corregidora de Querétaro, la alcaldesa de León ha pedido que las cámaras del Estadio León estén integradas a la red de vigilancia del C4. Pedir que se siente para ver la logística es que las cámaras que hoy están dentro del estadio, pedir que nos autoricen sumarlas al C4 para poder estar todavía mucho más observantes y con más información para poder estar actuando desde el C4. ¿Tiene el dato de cuántas cámaras son? Justamente van a tener una reunión en esta semana para poder ver toda la logística. Ante la petición, el secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Mario Bravo Arrona, comentó que las cámaras del estadio no están agregadas al centro de control, pues hay que pedirle al Club León el permiso para integrarlas. Acuérdense que el tema, ya estamos trabajando para hacer un enlace, este sistema de la Federación Mexicana de Fútbol, pues yo tengo una reunión pendiente, lo estoy buscando para reunirme con el club, para apoyar, o más bien para solicitar, y que ellos estén de acuerdo en que estas cámaras sean integradas al C4. Tenemos todas las periferias, pero ya es un tema también que, me imagino, no es algo que yo tenga, así es cierto la verdad, tengo que platicar con el club a ver si ellos están de acuerdo y con gusto las veremos. ¿Pero por qué sus cámaras no se acuerdan? Es un tema interno. O sea, nunca habían solicitado ni también ustedes. Bueno, acuérdense, es como lo hemos hecho en las fábricas, o sea, no nos interesa ver lo que pasa adentro, en ese sentido, no que no nos interese lo del club, simple y sencillamente es un tema que ellos se van a decidir, pero sí vamos a hacer el acercamiento y espero que... Alejandra Gutiérrez lamentó lo ocurrido el pasado sábado en La Corregidora y por lo que agregó que desea que sobre y no falte seguridad en los próximos encuentros de León como local, que señaló dispone de 250 elementos por encuentro. Para Noti 13, Luis Rivera.